Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver el nuevo banner de Legend of the Star y también os dejo combates pvp contra ese Gohan que muere y revive que ya no lo hemos encontrado en pvp así que lo vamos a ver todo en este vídeo que ese banner también trae algo curioso antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos y tienen en especial comentarios y los emojis facheros facheritos para todos los directos un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo para Tito Nacho Torres Manudo Diego ACM Codaseno es el 1009 Castro Lucho Manzanares Luz y demás tercero ocho once ratón ratón Emanuel Catán Martón Martín Piña Isabel Carri y Michel Pérez Iván Tuz Andrés Apple Anderson Monroy Laura Rodríguez Emilio Jiménez Iván López y Gamer Adrián Reyes Maxime Brian Jaqueisin Carlos Molina Emilex Alex Niga Benjamín Terron Ángel David José Vicente Choqui Teduti One You pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros únicos de fusiones un saludo partito Remus Núñez Joel Ulloa Genaro Chan Juicy Luis Fernando Madrid Curceta Curceta Sin Facha Superlux Daniel Sánchez y Joker Ceriux pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con el vídeo y ya tenemos obviamente el banner de Legend All-Star también voy a aconsejar un poco si tirar al banner o no porque algo que muchísima gente pues va a preguntar no tiráis si no soy main híbrido realmente no tiráis porque si no el banner es main híbrido no merece mucho la pena que tires por este Gohan y bueno si queréis hacer un equipo de Saiyan Saga Zeta o queréis hacerte un quieres hacerte un equipo fuerzas de Freezer pues te puede interesar ese Nappa ya sabéis que las misiones que valen 2000 cristales sólo se pueden conseguir si te toca el personaje al menos una vez son 2000 cristales y lo podemos subir directamente a cinco casi seis y al poco pues tenerlo a siete estrellitas no entonces bueno aparte tenéis que tener en cuenta que se pueden comprar cinco tickets del Legend All-Star número 10 se pueden comprar en la tienda del cooperativo así que importante que recogáis esos tickets y también tenéis que tener en cuenta que se podrán conseguir tickets en la raid que viene este sábado que no sabemos cuántos tickets podremos comprar si a uno dos tres cuatro cinco no sabemos cuántos pero sí que podremos comprar tickets y lo nuevo que tiene este banner del Legend All-Star es que hay más sparking de relleno y a mí personalmente no me gusta eso no me gusta que en el banner haya 82 sparking por multi no garantizan uno sí o sí pero 82 sparking lo veo demasiado no sé quién más no sé quién me ha comentado que había tirado y que y que en una multi le habían salido 3 3 sparking 4 sparking si puedes tener suerte tirar una multi que te salga entre 4 sparking perfectamente sin problema pero que te toque realmente el Gohan o el Nappa es complicado yo es un banner que no tiraría bajo ningún sólo tiraría si eres main híbrido main híbrido y te gusta este Gohan verde que vais a verlo vais a ver los combates ahora y a ver qué tal qué tal os parece que se ve bastante bastante bien el daño que genera ese Gohan tanto a dos estrellas como a seis estrellas el el personaje y ya pues yo digo en este Legend All-Star por ejemplo teníamos sólo 18 Sparking y es más fácil sacar a Topo y a Caulifla así que es cierto que aquí tienen un 1% y los demás tienen un 6 y en este pues bueno todos tienen a ver tienen un 1% y todos los demás tienen 1,225 pero bueno de todas maneras es difícil sacarlo no a mí no me gusta el banner yo no lo recomiendo que tiréis pero bueno cada uno con sus cristales que hagan lo que quieras eso sí el Black Friday está muy cerca y el próximo step viene en dos semanas así que yo no tiraría bajo ningún concepto me tiraría toda la daily y si no sale el Gohan en la daily que imagino que la mayoría de gente buscará el Gohan entonces ya el último día antes de que se vayan las misiones puedes plantearte tirar alguna multi si te toca comprar las misiones eso es lo que yo haría así que bueno os dejo con los combates fácil que gano dime que gano dime que gano dime que gano dime que gano si uu mételo por favor señor mételo necesito que metas el personaje no pido más solo estoy pidiendo que metas el personaje primero me sirve ojo que no ha metido el Gohan rojo cuidado stanks no ha metido el Gohan rojo eh primera vez que nos enfrentamos a este Gohan verde vamos a ver qué tal está ahora este señor tiene más vidas que un gato tiene seis vidas más vidas que un gato es el counter del chicle aquí tenerlo en cuenta es peligroso es un counter brutal venga pelea conmigo dámelo todo dámelo todo seis vida seis vidas Chicle Te voy a explicar un par de cosas A ver No, 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 chicle Lo deletea Piccolo, traidor Piccolo, traidor Piccolo, has traicionado a Reigen ¿Cómo has podido? Esto es una vergüenza, tío Es un traidor Ese Piccolo es un traidor Es el Piccolo, traidor ¡Ay! Me comió el perfect man ¡Uff! ¡Uff! Está complicado el asunto Está complicado el asunto ¡Es un traidor! ¡Traidor, bro! Piccolo, traidor Es un traidor Ponte, verga A ver ¡No! ¡No! Me va a zunar al chicle Bueno, espérate Todavía no ¡Yas! ¿Qué es esto? ¡Yas! Es que tiene más vidas Que un gato, tío ¿A quién le tira Reising? ¿Sabes? O sea A la vista de este equipo ¿A quién le tenemos que tirar Reising? ¿A quién es óptimo Tirarle Reising? Sinceramente Vale Dámelo todo Pa' casa Aquí le tengo que tirar Reising He venido a partir Más vidas que un gato, tío Esto ya no es divertido Es triste Es triste Esto ya Esto vamos a ver A ver Esto es como llevar dos equipos, eh Esto es como llevar realmente dos equipos Está disinspirado Por tirar el Reising Ahí mete al morado Vale O sea Este equipo tienes que jugarle En plan No te voy a tirar el Reising ¿Sabéis? ¿Me entendéis? El equipo más asqueroso del juego Es que esto Muchas vidas, eh Tiene Más vidas que un gato Y tengo papeletas para perder, eh Me ha tirado ya dos Reising, eh Pongo en contexto No, me ha tirado uno o dos Me ha tirado dos Reising, ¿no? Vale Voy a hacer una cosa Hakai Parry Oh, Piccolo Traidor Ahora sale el Piccolo Traidor Ahora sale el Piccolo Traidor Piccolo Traidor Oh Yes Piccolo Traidor Piccolo Traidor Pa' casa No Uf, Dios El daño que ha generado, eh Pa' casa De un blast Pa' casa Mira ese mediota fachero Enseñándole Recital de skill Mediota fachero Enseñando Así es como se baitea Ahora pa' casa Y sin Risi Hibridito Ahora es cuando se viene Uf, se ha hecho pa' atrás La ha hecho bien Las cosas como son Bueno, no debería de haber metido a Cel Soy tonto Eh, Piccolo aguantaba Pero los buffos sí te los voy a quitar Aquí voy a quitar Pa' casa Bueno, cabe la posibilidad que se lo adivine y me la lie Confirmo Nunca hay que cantar victoria contra un equipo de los híbridos Ahora sí Agradecido Eh, pues venga, vamos Segundo Gohan Eh, que nos llegamos a encontrar En este caso A 6 estrellas Vamos a ver si este hombre Decide Eh, meterlo en el equipo o no Ya vas Se viene A 6 estrellas Tiene que hacer pupa, eh A ver A ver Lo meterá seguro, ¿no? Me ves Mucho revival Mucho revival Claro que lo mete Ya ves Del tirón de cabeza Eh, sí Tiene el híbrido completo Por desgracia Sí Eh, ya verá Ese Gohan Ese Gohan nuevo Eh, sí Lleva el nuevo Lo vamos a ver ahora Se laguea Por supuesto Mucho revival El chicle puede con todo El chicle le gana El chicle le gana Vale, chicle Enséñale quién manda Defiende el equipo de Reye Vale Mándalo para el Doca Era eso Para el Doca Vale Dos revival Madre mía, tío Es que con dos revival No me jodas Con que es con uno Y ya Cuidado Pues imagínate con dos Sinceramente Uff 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 Obviamente Un equipo de un combito Matar a un personaje Por supuesto Tasi oficial ¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido sacar Este Gohan? No, piccolo traidor El piccolo traidor Qué traidor ese piccolo Qué traidor ese piccolo Es que el traidor ese piccolo Cómo has podido Ahora quiero un Regin Que de asistente sea un híbrido Quiero un piccolo Quiero un piccolo Y de asistente un Gohan Sí a todo Quiero un piccolo Nuevo Y el asistente Que sea un Gohan Ultimate Tasi Acuérdate Qué traidor Qué traidor Eres un traidor Eres un traidor Eres un traidor No más Solo eres un traidor Eres un bastardo No eres un rey Eres un bastardo Es el Gohan bastardo Gohan bastardo Es un puto bastardo Como un camión de grande Te ganó la launch Lamentablemente sí Era una launch En ultra instinto Pues ya ha ganado Gohan reviva Y todavía había gente Que decía No, si el Gohan Es muy malo Si es muy malo Si no sirve Si no sirve No vale Si ese Gohan es bait Claro que sí Y yo no me llamo black Claro que es muy malo Por supuesto Pero qué cojones es esto Contexto Y qué pasa Que cuando a este equipo Le tirase a racing Bueno Tiene un Gohan revival verde Con doble vida Tiene un Gohan morado Revival con doble vida Bueno Pues pasa estas cosas Eh Qué pasa en estas casas Sí Te mata la segunda vida Me queda una vida Del Gohan Dos vidas del Gohan morado Y una del rojo Piccolo defiende a Reiji Humilde Esto es un combate de humildad Y ahora tiene Otra vida el gato Ahora es otra vida del gato Volvemos a lo mismo Esto es otra vida del gato Otra vida del gato Humildemente Mucho gato A lo mejor Si me tiro el Special Moon Me da juego No A pinchar la main Y a ganar Más vidas que un gatito Eh Bueno